Lo que le ocurrió a este taxista semanas atrás es el mayor reflejo del riesgo que existe en carretera debido al mal estado de las vías. La falta de mantenimiento y fiscalización de obras. Ahí se le mata a uno, si el carro se me va, se trompa y se mata a uno. Porque hay quien lo saca a uno ahí, si nadie lo ve. Tener que esquivar huecos o en el peor de los casos caer en uno se convirtió en cosa de todos los días para los conductores. Diariamente en los talleres mecánicos llegan vehículos con problemas causados por carreteras en este estado. Acá por lo menos nosotros vemos solo en este taller de tres a cuatro vehículos diarios con temas de suspensión. Hablemos búchines, hablemos rótulas, hablemos compensadores. Y que por lo general cuando nosotros revisamos la pieza físicamente en su mayoría son debido a golpes o a impactos. Entonces eso nos alada la factura del uso de las carreteras a nosotros con nuestros vehículos. El deterioro de las carreteras también golpea el bolsillo de los conductores. Los vehículos son los que más sufren. Con el tipo de carreteras que nosotros tenemos en nuestro país, los daños más frecuentes que nosotros vemos acá son en llantas, en los aros, todo lo que es el tema de la suspensión. Detectamos mucho compensadores torcidos. Entonces después si no nos percatamos o no hacemos una revisión del vehículo, vamos produciendo un daño más grave. Pero no solo se trata del costo económico que esto tiene para los dueños de vehículos. El abandono de las carreteras eleva el riesgo de accidentes, pues es más fácil perder el control al volante. Al tener una pieza en la suspensión o la dirección dañada, en caso de que vamos a pasar por otro hueco o hay un golpe fuerte y esa pieza puede ceder, fácilmente podemos perder el control del vehículo o hasta soltarse por completo una pieza donde puede producir un accidente bastante grave. Tal vez la falta de mantenimiento puede afectar las circunstancias de un adecuado manejo y esto podría incidir en algunos temas del manejo, la prevención durante la época lluviosa y podría generar de alguna u otra forma algún accidente. Lógicamente entre mejor mantenimiento tengan las vías, mejores condiciones de manejo pueden tener los conductores. Al respecto, consultamos al Consejo de Seguridad Vial y a la Policía de Tránsito, pero ninguno atendió nuestras consultas. Los daños y deficiencias que presentan las carreteras vienen siendo advertidos por el ANAME año tras año, pero los informes no han sido tomados en cuenta. Muchas veces hemos detectado que esas recomendaciones o esas llamadas preventivas para tratar de que no se, que se corrijan cosas en el proyecto durante la ejecución no se han tomado en cuenta y después se materializan. Cuando ya el proyecto terminó, empiezan a salir las deficiencias, los deterioros o las situaciones que nosotros tratamos de alertar oportunamente y que no fueron tomadas en cuenta, al final de cuentas se ven reflejadas en el producto final del proyecto. Tras el escándalo Cochinilla, algunas propuestas de ley pretenden que los informes del ANAME sean vinculantes para el CONAVI y el MOB. Actualmente la labor de fiscalización de obra recae en empresas privadas contratadas por el Estado.